El sueldo, básicamente el sueldo. Ellos lograron el paliativo este, el parche este que lograron a través del préstamo del gobierno para poder enfrentar los sueldos que decían ellos que no lo podían pagar. Y bueno, terminada la medida de esfuerzo, se les dio el cheque en mano para que empezaran a pagar los sueldos, empezaran a pagar todo lo que se debía, obras sociales, 931, cuotas sindicales y demás. Y bueno, el día 5, que el día viernes, que era el cuarto día hábil, donde ellos tenían que poner la totalidad del sueldo, no fue así. Fue en algunos casos un adelanto de sueldo que hubo. Y bueno, hasta el día de hoy que han venido algunos compañeros y nos han comunicado que no han hecho efectivo lo acordado. ¿Todas las empresas están en la misma situación? Pareciera que fuera un acuerdo, pareciera que fuera algo acordado porque todas las empresas en sí han hecho caso omiso y no han puesto el sueldo ni han pagado algunas cosas que se debían de diciembre del 2018. Bueno, esta atención la vamos a ver, vamos a ver la modalidad el día viernes cuando ya esté nuestro secretario general acá en San Luis, que hoy está en Buenos Aires por todo este problema. Y bueno, ahí veremos si hacemos una obtención a partir de la 00 o serán asambleas. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Y cuánto, y el tiempo. Algunas empresas señalan que ellos, por ejemplo, María del Rosario, no está en deuda con ustedes. Sí, está en deuda. La mayoría de las empresas están en deuda. Así que hasta el día de hoy acá no se han visto reflejados los pagos de los descuentos de los muchachos por el sindicato.